Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a empezar una serie de vídeos de cómo desplegar aplicaciones a Google Cloud. Esta vez va a ser usando Virtual Machines. Hemos hecho ya una serie de vídeos de cómo hacer esto mismo con Google Cloud Application Engine y vamos a utilizar esta vez una opción un poco más económica y más versátil. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es crear la máquina virtual y luego haremos una serie de configuraciones para poder tener una IP estática, para poder hacer a la máquina vía SSH y también instalaremos la Common Line Interface de Google Cloud en nuestra máquina Linux, en este caso va a ser una Linux. Y luego en otro segundo vídeo veremos el propio despliegue de la aplicación en sí mismo. Instalando un entorno virtual, instalando la aplicación y de momento la desplegaremos usando sencillamente el FTP para subir o bajar, clonándonos un repositorio. Lo podemos hacer de las dos mismas maneras y en una última opción podemos hacerlo también con el Actions de GitHub. De momento vamos a hacer el tema de la máquina virtual, que va a ser la infraestructura donde va a correr nuestra aplicación. Estoy por hecho de que tenéis ya configurado vuestro acceso a vuestro proyecto en Google Cloud, vuestro acceso, tenéis vuestra service, account. Entonces, bueno, directamente nos vamos al Compute Engine, Virtual Machine Instance y creamos una nueva. Como veis ya tengo creada una. Vamos a crear una nueva instancia. Aquí le das un nombre si quieres, no es necesario. Si quieres luego tener una referencia o algo que lo hace más descriptible, pues le das un nombre que luego te haga recordar lo que es la máquina aquella. No obstante, tienes tags también que te pueden ayudar a identificar la máquina más tarde. Eliges la zona. Esto, como siempre os digo, tanto en Google Cloud como en otros proveedores de Cloud, o de Nanube, como lo queráis llamar, es importante esto, sobre todo si tenéis que acceder a datos que tenéis en la, en, 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 en la misma nube o en, en, en otros sitios, ya que en la transferencia de datos, eh, a consumir, eh, puede, si, sobre todo si se hace entre diferentes regiones, puede significar un coste elevado. O sea que esto, pues hay que tener, eh, siempre un poco en cuenta, tanto donde vas a, a tener el acceso a la data permanente, si tienes que acceder a, sobre todo a un bucket, o a un blog de stories en azul, o a un bucket en DS3 en, 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 en Amazon, siempre tener en cuenta este tema de las, de las regiones, tanto de VMS como de cualquier servicio que, que vaya a acceder a un bucket, porque todos esos movimientos de datos que hay entre servicios, sobre todo si es con cross regiones, suelen ser bastantes, eh, caros. Bien, luego elegís el tipo de máquina, eh, este es un tema que vais a poder cambiar luego, como muchas de las configuraciones que veis aquí, se van a poder cambiar luego, eh, una vez que esté desplegada la máquina, vais a poderla editar y cambiarla. Vamos a elegir una de las más económicas, aquí podéis incluso elegir GPUs, eh, los precios de GPUs asustan, para que os hagáis una idea, eh, una, una a cien, tres mil dólares, con cuarenta dólares, no, no está mal. Y si le damos, eh, a ver, esta la permite, no, no nos permite que, si se spot, bueno, no está mal, esto no está mal, mil ciento dólares, pero bueno, no es el caso, vámonos a una General Purpose, eh, para una, esta va a ser una aplicación pequeñita, yo calculo que con esto me será suficiente. O sea, el tema de la disponibilidad, Dependiendo de qué tipo de aplicación vayáis a instalar, si necesitáis una disponibilidad 100%, usar una estándar sin una o Spot. Os pasaré luego lo que significa cada una. Bueno, lo podéis ver. Si clicáis aquí en Learn More, os vais a ver y veis si elegís Spot VMs, esto significa que el servicio Compute Engine te puede quitar la máquina en un momento dado y reclamarte la capacidad. Es mucho más barato, si ves aquí de Spot a estándar, es mucho más barato, pero esto en cualquier momento te pueden quitar este recurso y utilizarlo para alguien que tenga más prioridad. Con lo cual, dependiendo de lo que vayas a hacer con la aplicación, puedes usar una u otra. Política de terminación. Esto es también lo que haríamos en caso de que se terminara la máquina o se tuviera que terminar por un tema de infraestructura y luego si queréis reiniciar la máquina automáticamente, en el último caso que se instalen updates y temas de esto, en algunos temas, sobre todo si vais a instalar una máquina Windows, esto también hay que tener un poco de ojo porque si la necesitáis instalar que esté corriendo 24 horas al día, pues como bien sabéis, los servidores de Windows normalmente hacen actualizaciones de seguridad o actualizaciones de parches, lo que sea, y suelen reiniciarse automáticamente. Eso lo puedes controlar desde aquí con este parámetro y también podríais desactivarlo en todo caso, en el caso de Windows, en los automatic updates. En todo caso, esto, como se dice, si necesitéis hacer un update, mi recomendación, sobre todo si vais a usar una máquina Linux, que lo hagáis manualmente, así tenéis control de lo que estáis haciendo. Más cosas interesantes, aquí, si queréis desplegar container, docker, pues clicaréis aquí, si queréis desplegar una imagen en esta virtual machine. Luego, si picáis aquí, clicáis en Change, podéis elegir el tipo de sistema operativo, vale, qué tipo de disco, o sea, la versión de Debian Linux también que queréis instalar aquí. Por defecto te va a dar esta, es una de las últimas. Yo le voy a poner 100, pero bueno, no necesariamente porque esta máquina la voy a borrar después. Y luego, pues todo tipo de opciones de, si queréis restaurar una imagen, una imagen de algo que ya tengáis hecho previamente. Una imagen que ya habéis customizado o un snapshot de un checkpoint que suelen hacerse, si lo tenéis activado, hacer backups cada X tiempo. Y también data, o sea, volúmenes que queráis, que queráis, que queráis, a, 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 a esta, a esta máquina. Si tenéis una, una service account, como es mi caso, creada, bueno, para manejar la máquina, si luego necesitáis hacer cualquier tipo de acceso vía, programáticamente, o sea, vía código, pues podéis adecir que esa service account, la que tenéis creada, pues os sirva para hacer ese tipo de, de operatoria. Podéis activarle aquí HTTP y HTTPS, no obstante, luego en la parte de networking podremos abrir cualquier puerto que necesitemos. Y bueno, instalar agentes de observabilidad, etcétera, etcétera, todo lo que queráis, todo este tipo de cosas, luego una vez creados, las puedes, las puedes cambiar. Algunas de ellas te van a demandar que apagues la máquina y otras que lo hagas, lo puedes hacer en caliente, como lo suelen decir, sin apagar la máquina. Vamos a esperar unos segundos. Bien, la máquina, tal como se ha creado, veis aquí, si hacéis un edit, os va a permitir modificar una serie de cosas, vía de efecto. Y para otras, os exigirá de que tengáis la máquina apagada. La máquina por defecto, os va a venir con dos direcciones dinámicas, una interna y otra externa. Podéis instalar o crear más interfaces. Esto cuando hay, como se dice, diferentes redes dentro de otras organizaciones es algo muy común, porque se suelen utilizar, pues por ejemplo, direcciones privadas, o sea, múltiples, o sea, direcciones IP en la máquina para acceder a diferentes networks. Esto es bastante común para hacer segmentación de redes. Aquí, bueno, nos da lo mismo, vamos a utilizar una interna y otra externa. Lo que sí vamos a ver es cómo activar estas dos direcciones que son dinámicas. Si es dinámica, una vez que reinicias la máquina, esta dirección IP va a cambiar. Para evitar que eso cambie, pues nos vamos a VPC Network, IP Addresses, y como veréis, aquí tengo cuatro direcciones IP. Dos son de la máquina que ya tengo creada, la VM Forensic, y estas son de la nueva instancia que he creado. Veis que tenéis tipo interno-externo. Esta es una dirección privada y esta es una dirección pública. Si queréis que esta dirección pase a permanente, solo tenéis que hacer un Promote to Static IP Address, le dais un nombre para identificarla y reserváis. Esto lo que hace es tomar esa dirección de los rangos de Google y os la exigna este recurso. Luego, una vez esto, podéis liberarla, como tengo yo aquí. Por ejemplo, tendría que quitar la máquina y hacer un release de la Static Address, en el caso de que la quise la liberar para que Google la volviera a usar. En este caso, esta máquina no se la he creado, pero bueno, lo dicho, si la necesitáis hacer, solo con esto, Promote to Static IP Address, ya lo tendréis hecho. Bueno, con esto de momento, aquí hay muchísimas más cosas. El Firewall, aquí si necesitáis abrir más puertos, los incluiríamos en lo que llaman Polish Ingres, que nos dan la capacidad de poder acceder a esta máquina. Por ejemplo, en caso de una máquina que tenga Windows, aquí ya veis que tiene activado por defecto el 3389, que es el puerto de Terminal Server, aquí tenemos el puerto de SSH o de SFTP, el PIN y el 80 y el 443, que son HTTP y HTTPS. Y esto es ICMP, todo esto es como es una Default Interna, Allowed Internal, que es una policy que tiene por defecto. Aquí podrías incluir, como se dice, nuevas reglas. Luego veremos cuando vayamos. En principio la aplicación la vamos a publicar en un puerto 80, para que, o en el 443, normalmente en el 80, o lo podemos hacer y activarla en otro puerto que no sea uno convencional. Si le instaláramos en el 443, pues tendríamos que configurar un certificado, aunque fuera firmado, autofirmado, para poder acceder por HTTPS, y si no, pues el puerto 80 convencional, dependiendo de la seguridad que le requeréis a la aplicación, pues uno u otro. Y el resto, como este, en este caso no tiene ninguna utilidad, porque esto es, como os digo, es el puerto para acceder a Terminal Server, y esto solo aplica a Windows, esto es una policy por defecto, y el puerto 22 que siempre lo deja abierto para poder acceder por SSH. Si quisierais acceder por SSH desde aquí, os podéis ir a Virtual Machine Instance, tomáis vuestra instancia, y veis aquí que tenéis un clic de SSH, y podéis acceder directamente usando un navegador. Esto directamente te va a crear una... El navegador tiene embebido un cliente SSH, y utiliza una clave que está generando ahora sobre la marcha, y te va a pedir que la autorices con tu login, y como veis, entra directamente a la máquina que acabamos de crear. Bien. El cliente está bien, o sea, si no necesitáis utilizar un tercer aparte para poder hacer la mayoría de cosas que necesitáis vía Command Line. No obstante, vamos a ver cómo configurar una clave pública-privada, un par de claves pública-privada, para acceder desde nuestro Linux, que es lo siguiente que vamos a hacer. Si no me equivoco... Está aquí. Vale. Esto es mi Windows U System Linux. Si no me equivoco, porque tengo... Vale, sí. Es mi Windows U System Linux. Lo primero que vamos a hacer es instalar el Common Line Interface, el Google Cloud Common Line Interface. Esto es una Debian. Entonces, lo primero que hace es... es hacer un update. Esto ya lo he hecho anteriormente, o sea que no va a tardar demasiado. instaláis una serie de librerías que vais a necesitar. Yo esto ya también lo tengo instalado. Y bueno, estos comandos que os voy a pasar ahora, los pasaré luego en la descripción del vídeo y los subiré al repositorio, como es habitual. Pero esto, también os pasaré el link de cómo instalarlo en otros sistemas operativos. Porque, en este caso, esto es una Debian 9. Estos comandos que vais a ver ahora solo sirven para versiones de Debian mayores de 9 o Ubuntu mayor de 18.4. Si tenéis otro sistema operativo, os pasaré en la descripción como todas las instrucciones para instalarlo en otros sistemas. Este comando nos baja los keyrings, bla, bla, bla. Esto, hay otro comando aquí para actualizar el fichero de source. Este ya también lo he ejecutado. Y luego tenemos la propia instalación del cliente de Cloud. Google Cloud CLI. Una vez que tenéis hecho esto, ejecutaríamos... Esto, lo he dicho, no os preocupéis que lo paso luego en la serie. Gcloud Init. Y esto lo que va a hacer es inicializaros como Online Interface. Si ya lo habéis hecho una vez anterior, os pedirá o crear un nuevo perfil, caso como en el mío que tengo múltiples proyectos, pues puedes configurarte el acceso a múltiples proyectos o reconfigurar el proyecto por defecto. Entonces, bueno, tarda esto a veces se lo piensa. Bien, ahí estamos. Como veis, yo lo tengo ya configurado o puedes reinicializar el proyecto por defecto o crear una nueva configuración. Si creas una nueva configuración te va a pedir un nombre para esa configuración y el proceso seguiría idéntico a lo que ves aquí. Aquí le dices la dirección de correo que vas a usar para acceder a esta cuenta, a este proyecto. Esta es la que normalmente tú usas para acceder al dashboard de Google Cloud. Luego eliges el proyecto al que quieres acceder. En este caso quiere acceder al 1 y luego le configuras la región. Si le dices que sí, bueno, pues le das un nombre de región. Aquí creo que es la mía. La lista de dirección de correo que es europeo que es europeo que es 1A o 2A, si no me equivoco. Esto es Londres. Esta lista de direcciones la tenéis disponible también en la documentación de Google. Bien, entonces pues ya está. Una vez que ya tenéis esto, ya tenéis configurado. Podéis ejecutar de cloud un comando, por ejemplo, app, y le dais a help, por ejemplo, para que os dé y ya tendríais el common line interface instalado. Esto es lo mismo que acceder o crearos una cloud shell. ¿Dónde estaría esto? A ver. Si veis aquí, aquí tenéis una cloud shell. Esto es lo mismo, pero en tu local computer. Es tener una... Aquí te crea un recurso cloud shell y principalmente pues te funciona como online interface, pero dentro de tu propio dashboard y el que estamos configurando es en tu propia máquina. Este FRI lo puedes tener en Windows, lo puedes tener en Linux, lo puedes tener en varias plataformas. Dejame ver que os enseñe dónde estaba esto. No me equivoco, lo tenemos por aquí. Como veis, esta página, luego os la pasaré, tenéis para varias versiones y dependiendo de la versión que es, como os decía antes, hay distribuciones 9 plus, Ubuntu, bla, bla, bla. Entonces, dependiendo de la versión que, digamos, tengáis en vuestra máquina, pues tendréis que utilizar unos comandos u otros. Principalmente lo que cambia son las listas que vais a añadir a, como en el caso de Google, aquí para los paquetes y todo esto para que elija los correctos. Bien, esto, bueno, pues ya nos ha dado aquí lo que necesitamos y terminado. De momento no vamos a utilizarlo, pero es bueno que lo tengáis a mano para, para, para poder luego configurar todo lo que queráis desde vuestra propia máquina local. Ahora lo que vamos a hacer es crearnos una, una clave privada. O sea, un conjunto clave pública clave privada. También os pasaré esto como, como hacerlo. La documentación de Google. Vamos a cambiarle aquí, le voy a dar otro nombre para que no me sobreescriba la que ya tengo. Entonces, en, en una máquina Linux, lo normal que podéis utilizar es que esto viene, ya os viene por defecto, el SSH Keygen. El tipo es una RSA, el nombre del fichero normalmente se crea cuando creas una clave por primera vez te va a crear un directorio que es el punto SSH. Ahora veremos lo que tenemos dentro y luego este es el nombre que le vas a dar a tu clave privada. El menos C es la identificación del cliente. Si recordáis mi dirección con la que he hecho el configurado el GCloud era holonaut arroba gmail.com entonces tanto la arroba como los como los puntos los tenéis que sustituir por guiones bajo para luego acceder correctamente a la máquina. una vez que y la el tamaño de la clave 2048 esto lo creamos le dices que es sin password y te crea una clave entonces para que veáis lo que tenemos en el directorio punto SSH tenemos una una clave pública y una clave privada o sea lo que esta es mi primera generación que es la que ya hice antes vmforensic y vmforensic pub y luego de esta generación que acabo de crear ahora de la guión 2 me ha creado una clave privada y una clave pública esto lo voy a borrar luego o sea que no importa para que veáis lo que tiene una clave pública por si no lo habéis visto nunca vm guión foren vm ups ah vm guión foren shit guión 2 y ahí tenéis esto bueno es una una clave la pieza de una clave con el tipo el protocolo la clave pública y el usuario al que se la vais a asignar tomáis esto lo copiáis y ahora le vamos a decir a la máquina a ver dónde está esto que vamos a usar esta clave pública para acceder a ella entonces nos vamos a la máquina que acabamos de crear y en la parte hacéis un edit y en la parte de add item o sea de SSH keys add item le dais una clave y hacéis un save bien ya la tenemos ahora os fijáis en la dirección pública que tiene la máquina en este caso es la instancia que acabamos de crear podéis copiarla aquí y nos volvemos a ir a nuestra máquina Linux y hacemos un a ver dónde lo tenía yo esto un segundito bien y ejecutáis o lanzáis el comando SSH con menos y le vais a pasar el nombre de la clave privada que vais a usar para la conexión y luego le pasáis el usuario arroba la dirección ip de la máquina a la que os vais a conectar os diréis si queréis acceder como veis ya estamos dentro de la máquina si veis el pron de la máquina os da el nombre del usuario y el nombre de la instancia si hacemos aquí una menos a veréis que estamos en una bueno no sé lo que era esto una debian y si haces aquí un un df menos k por ejemplo pues puedes ver lo que tienes de tus discos si volvemos a la página de veis que la instancia es la misma instancia 20 24 05 23 y 21 05 0 muy bien pues esto es todo de momento vamos a hacer otro vamos a continuar en nuestros vídeos con el con la instalación de todo el de anaconda y de los y de virtual y para crear entornos virtuales y desplegar la aplicación y luego veremos cómo ejecutarla y terminar la configuración de esta un vídeo más seguramente y ya esto lo que quería enseñaros con este era sólo cómo instalar la máquina y cómo de una forma sencilla podíais acceder a ella usando SSH lo mismo lo mismo en el también en el próximo podemos activar el SFTP con un cliente como filecilla o algo similar y veréis que es exactamente lo mismo utilizando un cliente Windows o como pudiera ser Putty o filecilla para para hacer transferencia de ficheros muy bien eso es todo espero que os haya gustado y como os digo siempre pues si os ha gustado darle un like suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y y compartir con vuestros amigos y compañeros para que me sirva para promocionar el canal venga un saludo hasta pronto